Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en Honor X6. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y aquí más abajo buscamos la pestaña Sistema y Actualizaciones, es la penúltima. Y aquí pulsamos la opción Fecha y Hora, la cuarta. Y aquí, bueno, hay que desactivar esta opción para poder cambiar fecha y hora. Entonces vamos por orden, cambiamos fecha, por ejemplo así, pulsamos luego Aceptar. También Hora, pulsamos Aceptar, y zona horaria más abajo, ponemos por ejemplo Aten, da igual, y después de eso puedes ver que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Aceptar. 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 Aceptar.